Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas En México ocurrió una visita por parte de los secretarios Rex Tilson de Seguridad del Interior y John Kelly de Estado de Administración de Donald Trump. Se reunieron con Videgaray y el secretario de Gobernación Chong y fueron recibidos por el presidente Peña Nieto después de que en conferencia de prensa aseguraron que no habrá deportaciones masivas ni se utilizará la fuerza militar en la frontera. Explicaron que buscan mayor seguridad en la frontera para todos los que crucen, detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de dinero y armas hacia México. ¿Usted cree que esto pueda ser factible? Ya lo veremos. Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas